Definitivamente esto es una alerta para todos nosotros, ¿verdad? Volver a cuidarnos y a colocarnos la dosis de refuerzo. Muchas personas no lo están haciendo, se colocaron solamente la primera. No se olviden que hay que dar cuatro meses de plazo de tiempo para volver a aplicarse una segunda dosis de refuerzo, que es algo necesario para cuidarnos entre todos. Los números están, las gráficas también, y era lo que presentábamos en este informe de lo que se daba en conferencia de prensa el pasado día viernes. Y para actualizar eso, vamos a ir hasta Evelyn, que ya está en la costanera de Asunción, en donde la gente está formando nuevamente filas. Pero quiero saber, ¿esto es para vacunarse o es para el hisopado? Evelyn nos va a dar toda la información. Eve, querida, ¿cómo estás? Bienvenida esta mañana. Te saludamos ahora nosotros, estamos aquí con Aníbal en la mañana estableciendo un contacto nuevamente con vos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Chiche. Importante la aclaración, ¿verdad? Y la duda por sobre todas las cosas, porque esta extensa fila de vehículos en realidad es para personas que van a realizarse el hisopado. Nosotros recién, acá con el compañero Anastasio, estuvimos en el punto que es para el vacunatorio, donde absolutamente ningún vehículo estaba formando o esperando para recibir alguna dosis pendiente. A diferencia de lo que sí observamos aquí, donde se realiza el hisopado, y fácilmente podemos hablar de 30 vehículos, hay motocicletas también, todos aguardando para realizarse el hisopado correspondiente. De hecho, que desde la semana anterior nosotros venimos observando una importante cantidad de vehículos en este punto, teniendo en cuenta las fotografías, las historias en las redes sociales, donde ya se veía la masiva convocatoria. Y me voy a acercar aquí a una de las profesionales. Permiso, buen día. Queremos saber cómo están llevando adelante estos trabajos, licenciada, y también destacar que desde la semana pasada estamos viendo mucha gente, desde el jueves, viernes más o menos. ¿Es así? Así mismo es. Estamos con una demanda de gente bastante. Están viniendo, la verdad, que muchos, muchos pacientes. Y tenemos como 200, 250, porque se hacen tres cortes. Tenemos, estamos teniendo en tres turnos, que son turno mañana, el turno tarde y el turno noche. Y en cada turno son como 200 pacientes. O sea, que fácilmente en un día más de 700, 800 personas. Por ahí, por ahí estamos teniendo ahora. ¿Horario habilitado para las personas que quieran venir? Y estamos en horario continuado, que son de 7 de la mañana hasta las 19 horas. ¿Es el antígeno el que se realiza aquí o el PCR? No, se hace la PCR y el antígeno también. Evelyn. El antígeno se hace cuando la persona tiene del segundo al cuarto día de síntomas específicos, ¿verdad? Se le hace un antígeno y la PCR cuando la persona está asintomática o de repente ya pasó más de cinco días de síntomas o estuvo con tacto más de cinco días y no presenta ningún síntoma. Entonces, de ese modo se le hace la PCR. Importante esta aclaración, compañeros. Sí, tal cual. Ahora, Evelyn, ¿esto necesita un agendamiento o uno va directamente? ¿Cuál es el proceso para poder hacerse el hisopado? ¿Esto es sin previo agendamiento? Sí, se liberó todo. O sea, que no necesita agendamiento para tomarse las pruebas. Pero generalmente la gente, como ya están acostumbrados, llaman al 154 para asesorarse, ¿verdad? Y agendarse también. O sea, que no está mal también agendarse. Pero de hecho que igual si vienen, lo vamos a hacer sin problemas. Por el tema del asesoramiento, lo que no se explicaba para saber en qué día de síntomas está, qué es lo que corresponde realizarse. Sí, exactamente. Porque de repente hay gente que viene porque tuvo contacto y no tiene datos específicos. Entonces, está un poco confundida y estaría bueno que llamen al 154 para asesorarse y para decirle qué tipo de hisopado se debe de hacer. Importante eso. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar aquí que está un vehículo y le quiero consultar. De lejito nomás queremos saber cuánto tiempo esperaste. No esperé mucho. 30, 40 minutos. Pero corre rápido la fila. Corre rápido. Ese es un dato importante, compañeros, porque ustedes recordarán que en su momento había muchos reclamos porque la fila era bastante extensa y implicaba estar aquí por muchos minutos, horas incluso. Así que el vehículo que está delante mismo ahora nos dice 30, 40 minutos le tomó llegar hasta este punto. Y el tema del tema del hisopado que ya es más rápido, ¿verdad? Incluso observamos nosotros que en algunos vehículos varias personas se realizan. Por ejemplo, en tu casa una persona tiene síntomas y por qué no, los otros también ya se pueden realizar como prevención. Claro, importante aprovechar ya en una sola ida, si es que es a nivel familiar, a que se puedan hacer el test. Repetimos que es PCR y antígenos. De acuerdo a esa necesidad, uno puede ya realizarse de manera gratuita y sin registrarse previamente, porque la gente dudaba mucho que para ir a la costanera tenía que volver a llamar al 154, registrarse, etcétera, etcétera. Eso ya ha sido liberado, así que si querés hacerte el test, te vas a la costanera y formás esa fila, ¿verdad? Sea en automóvil o en motocicleta. Así que importante informe, Evelyn, te agradecemos un montón por darnos esta noticia. Algo muy, pero muy importante para seguir la línea de los cuidados que tenemos que tener entre todos. Demasiado importante teniendo en cuenta la cantidad de casos respiratorios que hay. Entonces, para confirmar o descartar si estamos hablando de COVID o por qué no influenza en todo caso con la cantidad de enfermedades que estamos teniendo. Así mismo. Gracias, Evelyn, y gracias a todo el equipo del Ministerio de Salud que está ahí en la costanera. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias.